Hola amigos, estos días nos encontraremos bajo la magia de la luna llena del 27 de abril, también llamado superluna rosa, desde el signo de Tauro, nos va a influir de forma muy favorable, sobre todo a los llamados signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, proyectando toda su bondad y energía, siendo los canalizadores de nuevas iniciativas que nos van a ayudar a todos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, aunque el sol acaba de finalizar su tránsito por tu signo, todavía os encontréis bajo sus fuertes e importantes influjos. Serán unos días donde deberéis sacar y poner en marcha todos esos nuevos proyectos que tenéis, que aunque en un principio os parezca que es algo imposible de conseguir, pero si ponéis todo vuestro empeño lo podréis llevar a cabo. A nivel anímico, quizás os podéis sentir algo desbordados por ciertos acontecimientos que os va a tocar vivir, muchos de ellos debido a las relaciones que mantenéis con vuestro entorno. Pero los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Venus y Mercurio, os van a abrir a los demás y sacar lo más profundo de vuestros sentimientos, lo mejor de vosotros. Poco a poco notaréis cómo aumenta vuestro poder de comunicación con vuestro entorno y os sentiréis muy seguros de vosotros mismos. A nivel económico notaréis una profunda mejoría. Hasta es posible que intentéis dar un cambio al trabajo o negocio para generar más dinero. En el amor os van a tocar vivir unos momentos en que los sentimientos afloran de vosotros. Para aquellos que vuestra relación pasa por algunos momentos fríos o distantes, todo va a cambiar y se va a tornar más armónica y dinámica. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito solar por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Notaréis como el brillo que desprendéis a los demás deseen estar muy cerca de vosotros. A partir de estos días debéis tomar conciencia de no eludir ninguno de vuestros compromisos ni desatender vuestras obligaciones en el trabajo. Ya que estáis en un momento óptimo para conseguir aquellas metas que os habíais propuesto, pues a partir de vuestro cumpleaños iniciéis un nuevo ciclo en que se van a abrir un abanico de posibilidades muy buenas de cara a vuestro futuro, que van a resultar muy importantes para conseguir esas metas y objetivos que tanto estáis deseando. En el amor, aunque pueden surgir pequeños problemas con la pareja, pues a veces os estáis refugiando demasiado en los amigos y conocidos. Intentar estar más cerca de ella y notaréis como mejora vuestra relación. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana marcada por los fuertes influjos que vais a recibir de varios planetas. Aunque en un primer momento ellos pueda causar cierta inquietud, os encontraréis con ganas de luchar contra todo y contra todos. Por otro lado, vuestro planeta regente, Mercurio, marcará las diferencias y os vais a mostrar imparables, hasta cierto punto audaces, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, os va a apetecer abandonar todo y tomaros unas vacaciones, aunque destacaréis a nivel laboral. Los más favorecidos son los que tengan que relacionarse con gran cantidad de personas. Todas aquellas profesiones en que sea muy importante la comunicación obtendrán importantes éxitos. Será a nivel sentimental donde pueden surgir cambios que pueden hacer que todo se tambalee a vuestro alrededor, surgiendo discusiones, sobre todo a nivel familiar, pues van a necesitar de vuestro apoyo y en estos días con tanto movimiento en vuestra vida seréis incapaces de centraros en ello. A nivel económico, la situación tiende a mejorar. Cáncer, 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que recibís en estos días de vuestro planeta regente, la Luna, hará que os potencie y desprendáis un halo de misterio en vuestra vida. Todos buscarán de vuestro apoyo. Notaréis como vuestra intuición se va a ver muy potenciada. Además, contáis con los buenos aspectos que os está enviando Júpiter. Ello os va a ayudar a que surjan cambios muy positivos en todos los ámbitos de vuestra vida. Los más importantes tendrán que ver con el trabajo o la profesión. Aunque puedan aparecer pequeños obstáculos, los vais a saber salvar y van a salir a vuestro favor. La economía va a recibir un fuerte impulso. Hasta algún sueño que tenéis se puede hacer realidad. A nivel sentimental, quizás os toquen vivir unos momentos en los que tendréis que romper con todo aquello que os habíais puesto de patrón. En algunos casos puede tener que ver con la entrada de nuevas amistades. Os gustará rodearos de la familia, pero también de los amigos, porque estos van a ocupar un puesto muy importante en vuestra vida. La suerte poco a poco se va a ir instalando en ella. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que vais a recibir de varios planetas, entre ellos Venus, Martí y Mercurio, harán que durante estos días centréis toda vuestra intención en mejorar vuestra situación laboral. Os va a beneficiar sobre todo aquellos que estéis centrados en el estudio o dediquéis vuestra actividad a la enseñanza, pero también para los que realicéis cualquier otro tipo de trabajo. Además, os va a dar esa fuerza porque va a hacer que consigáis todo aquello que os propongáis. Os mostraréis determinantes ante las situaciones adversas y nadie podrá haceros frente. Además, Mercurio os va a hacer que vuestra mente se encuentre con nuevas oportunidades que se os van a presentar y esté más ágil y en el amor os tocarán vivir unos grandes momentos con la pareja. Si estáis solos, será alguien que vais a encontrar en vuestra vida que se va a convertir en muy importante para vosotros. En salud, quizás necesitéis realizar algo de ejercicio físico, sobre todo para manteneros en forma. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de Marte por vuestra casa décima os va a volver más competitivos y os va a llevar a intentar mejorar en vuestras relaciones con el entorno. Esta situación os llevará a que se produzcan cambios muy favorables para vuestro futuro, que os van a traer suerte. Sobre todo lo vais a notar a nivel de vuestro trabajo, pues os encontráis con una gran fuerza interior que os hará mostraros con más energía y con ganas de conseguir todos aquellos objetivos que os habíais marcado. Por un lado, os sentiréis con ganas de afrontar todo lo que se os ponga por delante, pero por otro es posible que, como va a requerir un gran esfuerzo por vuestra parte, os haga sentir un poquito indecisos y necesitéis el apoyo de los que os rodean. Pero hacia mediados de semana notaréis como la estabilidad por fin entra en vuestra vida, pero donde realmente la situación será más afortunada es en el ámbito sentimental. Viviréis encuentros inesperados, notaréis como nuevas personas entren en vuestra vida. En salud os vais a sentir con más fuerza. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, durante estos días los libros os vais a sentir un poquito como en una rueda de sentimientos que en muchos momentos pasaréis de la euforia al desaliento. Ellos debido a los aspectos que os está enviando varios planetas que os van a hacer sufrir hasta por cuestiones nimias. Aunque por otro lado os mostraréis muy creativos desarrollando ese mundo interior vuestro y vais a mostrárselo al mundo. Si actuáis con diplomacia, esta situación va a pasar inadvertida para los demás. Por otro lado, el tránsito del belicoso Marte por vuestro signo, que aunque os va a llenar de energía y os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos, pero además os va a convertir en unos grandes luchadores por vuestros ideales. Surgirán sorpresas muy agradables a vuestro alrededor. Para algunos tendrán que ver con cambios muy favorables a nivel laboral. Para otros con alcanzar más seguridad en el que ya tenéis. Pero lo más importante va a tener que ver con la economía. Por fin esta va a comenzar a sentarse y encontraréis seguridad. A nivel sentimental, nuevas relaciones. Y las que están comenzando las vais a hacer más firmes. Cuidado a la hora de comentar vuestros logros, pues podríais ser pasto de la envidia. En salud, mejoría de esas pequeñas dolencias que tenéis. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibiréis durante estos días de Mercurio os van a ayudar a que progreséis en vuestro trabajo. Si os guiáis por vuestra intuición, notaréis como todo lo que convencéis en estos días va a obtener el agrado de vuestros jefes. Además, quizás os toquen tomar algunas determinaciones muy importantes, sobre todo a nivel laboral. Surgirán cambios que estarán protegidos y ayudados por el tránsito de varios planetas por la casa sexta. En el trabajo quizás os carguen de nuevas responsabilidades y esto puede que os obliguen a cambiar de puesto. Aunque al principio dudéis en aceptarlo, será para vuestro bien. A nivel sentimental, vuestra pareja recibirá todas vuestras atenciones, pero las relaciones de amistad también resultarán muy importantes para vosotros. Quizás gracias al apoyo de alguno de ellos conseguiréis hacer realidad ese viaje que va a resultar muy importante de cara a vuestro futuro, pues os va a abrir puertas a nivel laboral. En salud, mucho cuidado para aquellos que sufráis de alergias. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque sois unos de los signos marcados por una clara inteligencia a la hora de dilucidar vuestros objetivos, quizás en estos días os toque ser algo más precisos y concisos a la hora de llevar a cabo vuestro trabajo. Para destacar, los buenos aspectos que recibís de Mercurio os llevarán a sacar el hábil negociador que lleváis dentro, resultando un momento muy importante para aquellos que tengáis algo que ver con los negocios de compraventa, tanto de bienes inmuebles como otros objetos. Estos días lo más importante para vosotros será vuestro trabajo. El tránsito del sol por vuestra casa sexta os va a abrir ante un gran abanico de posibilidades y oportunidades muy buenas en este sentido. Nuevos contratos o quizás ganar una oposición por lo que lleváis largo tiempo luchando. Os vais a mostrar con mucha responsabilidad ante ello y os va a llevar a olvidar un poquito a las personas que os rodean. Por ello os aconsejo que aunque resulte muy importante para vosotros el trabajo, también es necesario saber desligaros de él y descansar un poco. En el amor, pequeños altibajos con la pareja, pero se va a resultar algo pasajero y al final la reconciliación va a ser muy reconfortante. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, aunque sintáis en el principio de la semana algo incómodos por la situación por la que atravesáis os ponga ciertos obstáculos, serán unos días donde tendréis que hacer gala de vuestro optimismo y de esa forma veréis como todas aquellas circunstancias anómalas y raras que estarán apareciendo en los distintos ámbitos de vuestra vida comienzan a desaparecer. Al final vais a demostrar como sois capaces de creceros ante las adversidades. Gracias a vuestro esfuerzo alcanzaréis el éxito. En cambio, donde todo comienza a mejorar es a nivel de la economía. Por fin, vuestras cuentas comienzan a encauzarse y esto podría daros algún que otro capricho. A nivel sentimental, aunque por un lado estaréis un poquito marcados por vuestro carácter, por otro sacaréis al gran seductor que llevéis dentro, cuidado para aquellos que mantengáis una relación firme. Ellos pueden llevar a sentiros algo mal con vosotros mismos. En salud, mejoría de esos pequeños dolores que estáis manteniendo. Acuario, 21 enero, 11 en febrero. Bueno, Acuario, aunque durante los primeros días de esta semana os encontréis un poquito confusos, pero al final vuestro potencia interior os va a llevar a ayudar a los demás y va a salir a relucir. Por los fuertes aspectos que recibíais de necturno en tránsito por vuestro signo, os van a llevar a luchar sin paragono por aquellos que forman parte de vuestra vida, tanto de los más íntimos como de aquellas personas que pertenecen a vuestro trabajo y se encuentran sin apoyos suficientes en él. A nivel de vuestra economía, la suerte se ocampañará, sobre todo porque tendréis una entrada de dinero inesperada. Además, vais a ver como todo el esfuerzo que habéis realizado en meses anteriores. Por fin se va a ver recompensado. El éxito os llegará y lo tendréis asegurado. En el amor os vais a sentir atraídos por una persona que se va a convertir en alguien más importante en vuestra vida. Aquellos que os encontréis en pareja, su apoyo os reconfortará y os va a llevar a ser más felices. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que reciéns de varios planetas en estos días van a hacer revivir en vuestra vida vuestros deseos de cambio. Pero lo más importante del triunfo en aquellos que estáis dando forma tanto si tiene que ver con el trabajo como si estáis inmersos en estos momentos en otras cosas porque se refieren a conseguir nuevos proyectos que tenéis en mente. Aunque os parezcan difíciles de conseguir, por fin los podréis hacer realidad, tanto si tienen que ver con el trabajo o con el negocio. Va a resultar un momento muy importante para llegar a acuerdos, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de amistades y de negocios. Si estáis pendientes de hacer un gasto importante, tanto si se refiere a una casa como la compra de un coche será un momento propicio para realizarlo. En el amor, la comunicación con la pareja y los que te rodean estarán en su mejor momento. Para algunos puede llegar a significar el tomar alguna decisión importante en este sentido de cara a vuestro futuro. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los tauros y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.